El presidente Donald Trump declaró el lunes su total apoyo a su reciente nominado para la Corte Suprema a pesar de que una segunda mujer lo ha acusado de acoso sexual. Las acusaciones contra el juez Brett Kavanaugh son totalmente políticas, dijo el mandatario al llegar a la sete de las Naciones Unidas en Nueva York. Estoy con él hasta el final, expresó Trump. Las declaraciones surgen un día después de que surgiera una segunda denuncia de acoso sexual surgió contra Kavanaugh, un hecho que ha puesto aún más en peligro su nominación a la Corte Suprema. Este hecho está poniendo a la defensiva a los republicanos en la Casa Blanca, y el Senado ha ido dando vigor a las llamadas de los demócratas a posponer la confirmación del juez. Trump dijo que las acusaciones son enfundadas y parcelizadas, por parte de mujeres que surgen de la nada. Además cuestionó la reputación de los abogados que representan a las denunciantes, afirmando, ustedes deberían estar investigando a los abogados que están representándolas. Poco antes la asesora presidencial Keiane Conway dijo al canal CBS que las acusaciones contra Kavanaugh parecen ser una vasta conspiración de la izquierda. La nueva acusación se conoció el domingo por la noche en un informe de The New Yorker, apenas unas horas después de que negociadores llegaron a un acuerdo para realizar una audiencia pública extraordinaria el jueves para Kavanaugh y Christine Blasey Ford, Otra mujer que lo acusa de agredirlo sexualmente en una fiesta cuando eran adolescentes, Kavanaugh niega la acusación. La segunda denuncia contra Kavanaugh data del ciclo académico 1983-84, el primer año de él en la Universidad de Yale. Deborah Ramírez describió el incidente luego de ser contactada por la revista The New Yorker, ella recordó que Kavanaugh se vio durante una fiesta en un dormitorio donde había alcohol, le puso el pene en la cara, y le hizo tocarlo sin su consentimiento mientras ella la alejaba. En un comunicado proporcionado por la Casa Blanca, Kavanaugh dijo que eso no sucedió y que la acusación era una difamación, simple y llanamente. Una portavoz de la Casa Blanca agregó en una segunda declaración que la acusación estaba diseñada para derribar a un buen hombre, la senadora Dianne Feinstein de California, la principal demócrata en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, pidió el aplazamiento inmediato de cualquier acción posterior sobre la nominación de Kavanaugh. Los republicanos en el comité dijeron que investigarían la acusación de Ramírez. The New Yorker contactó a Ramírez después de enterarse de una posible participación en un incidente con Kavanaugh, dijo que la denuncia llamó la atención de los senadores demócratas a través de un abogado de derechos civiles. Ramírez se mostró reacia al principio a hablar públicamente en parte porque sus recuerdos contenían lagunas porque estuvo bebiendo en el momento del supuesto incidente, informó The New Yorker. Después de seis días de evaluar cuidadosamente sus recuerdos y consultar con su abogado, Ramírez dijo que se sentía lo suficientemente segura de sus recuerdos para hablar públicamente, según el informe. Más noticias en MSN Las frases más controvertidas de Trump Trump, Kavao Hague es bueno, una buena persona, fuente, The Washington Post, haz clic para ver el video completo de volver a reproducir video siguiente this time, destaque es Rilliar Eiger, Obama urges Botterstock head to the voice former president Barack Obama campaigned for Democratic candidates in Philadelphia onset. 21. Anse de consecuencias of not voting in the midterms are far more dangerous. The Washington Post 2 is capop group ETS giving a speech at the UND capop supergrove from Seoul will be at the United Nations onset. 24. To help kick off a use education and employment initiative. 25. The Washington Post Trump to veterans, Jogu Bakme, Ibagu, President Trump's pocket of veterans at an event in Las Vegas onset. 21. Empires and administrations work in reforming the Department of Veterans Affairs. 26. The Washington Post to cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Trump on Kavanaugh, hey it's a fine, fine person lo sentimos. 27. Ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir correo que mirar próximamente this time, destaque es Rilliar Eiger, Obama urges Botterstock head to the voice 27. The Washington Post 1-14 is capop group ETS giving a speech at the UND Washington Post 233 Trump to veterans, Jogu Bakme, Ibagu, the Washington Post 1-21 friends, former colleagues whole news conference to support Kavanaugh, 28. The Washington Post 3-5 trailer, the final episode The Washington Post 1-1 were going to blow right through it, con Nelsa y Son Kavanaugh, nominación The Washington Post 1-37 Trump on North Korea, relationships are getting better, and better The Washington Post 0-27 Trump on Kavanaugh, hey it's a fine, fine person The Washington Post 1-19 Trump's partisan history of handling sexual misconduct and allegations The Washington Post 1-54 Tessano will rise again, life in Yemen after Al-Qaeda The Washington Post 4-19 watch, fog boba pair sin articles in The Washington Post 1-24 Newland Day in Philippines kills more than 20 people The Washington Post 0-34 The Washington Post 1-24 Newland Day in Philippines kills more than 20 people The Washington Post 1-39 Brett Kavanaugh's only kill the story about Democrats stolen emails barra vertical fact checker The Washington Post 2-8 how don't make it more the rats show us a dare queen? The Washington Post 6-11 siguiente is capop group ETS giving a speech at 0. The Washington Post 2-6-1!